La política es un asco, la política mexicana es un asco. El 80% se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío. La alcaldesa me agrede física y verbalmente, me empuja y me da unas cachetadas. Traigo un collarín. El día sábado estuve internado por los golpes contusos que tuve en mi cuerpo por parte de la alcaldesa y de su personal. Buenos días, amigas, amigos. Estoy recibiendo al senador, al licenciado Ricardo Monreal. Para que no te pierdas ninguno de mis videos y por el día de hoy vamos a estar platicando acerca de las fuertes advertencias que recibe Sandra Cuevas. Y es que esto, ¿por qué? Pues como ustedes saben, el día domingo se llevaron a cabo manifestaciones a las afueras de su domicilio. Y tras esto, la señora parte de armar un escándalo y de mandar a sus guarros a atacar a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, en primer lugar recibió medidas cautelares para ella y su familia. Le mandaron protección, más escolta, seguridad y demás. Que obviamente sus familiares son los que están también dentro de la nómina. Pero no solo esto, sino que la señora se despide de la política. ¿Y esto por qué? Pues aún más extraño. Si lleva meses peleándose y diciendo que ella quiere ser la próxima jefa de gobierno en un pleito constante con Claudia Sheinbaum, pues bueno, aquí la respuesta le mandaron lonas y hasta cabezas de puerco hasta la puerta de su casa. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto está buenísimo. Y es que de verdad, de verdad, que el descaro de esta mujer es impresionante, ¿no? Y no solamente de ella, sino también de su querido padrino Ricardo Monreal. Y es que recordemos que él también tuvo una visita en estos últimos días en el estado de Zacatecas, donde es gobernador su propio hermano David Monreal. Y a raíz de esto se dio una extraña movilización y varios bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Esto yo creo que no es casualidad, no es algo que sucede porque sí. Y es que fíjense nada más, ¿no? Ustedes seguramente ya vieron el video donde la mujer dice, asegura que despidió a algunos de sus empleados, de los que vamos a hablar más adelante, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, le dieron medidas de protección después de la protesta frente a su domicilio para ella y para sus familiares. Eso está bastante importante y porque, bueno, ella dice que la atacaron muy feo. Aquí está, fíjense, informó que su titular presentó la denuncia en contra de quien resulte responsable por los hechos con apariencia del delito de amenazas y lo que resulte, ya que en el contexto de la organización de la protesta recibió advertencias en su domicilio particular. No obstante, no ha detallado el tipo de amenazas que le estuvieron haciendo llegar en las últimas horas, ¿no? Obviamente, esto nos dice muchísimo porque está asustada, tiene miedo, evidentemente, y cómo no, si la verdad es que tiene una gran cola que le pisen. De entrada, pues todos sus familiares, ¿no?, que tiene en la nómina y hasta su expareja que lo mantiene ahí. Y esto le ha traído muchísimos problemas y, a pesar de eso, no los ha quitado, son aviadores y, como aquí está, al menos 12 de sus cercanos ocupan puestos de estructura, ocasionando un gasto oficial que rebasa los 305 mil pesos de la nómina de la demarcación. Entonces, imagínense, nada más, por supuesto que la gente está enojada, por supuesto que la gente se va a manifestar y, sobre todo, ahora que nos enteramos que después de esta manifestación a esta mujer y a sus 12 familiares les mandaron escoltas pagados, obviamente, con el dinero de nuestros impuestos del erario público, ¿no? Aquí está justamente la notificación donde ella publica ya el tipo de amenazas que recibió. Fíjense, nada más, venía con esta leyenda, te llegó tu hora, el domingo vamos a llegar hasta tu casa, se los va a cargar a ti y a tu familia. Esto fue lo que quedó en su puerta, en una nota, acompañado, pues, de algunos artículos más, como les mencionaba. Mencionan una caja y también una cabeza de puerco. La verdad es que esta mujer ha hecho cosas muy, muy feas, y aquí en los videos lo hemos visto, temas de sustancias, lavado de dinero, incluso, vean nada más, en el aeropuerto, en la terminal 1, ni siquiera sirven los detectores desde hace algunos meses. Las revisiones son manuales, esto obviamente ha ayudado y colaborado a que sigan pasando más y más sustancias sin que nadie se dé cuenta, y es por eso que ahora la señora dice que ya se va a retirar. El día de ayer da esta entrevista, dice que ya está harta de la política porque es una cochinada cuando, bueno, con lo que le dejaron en su puerta nos damos cuenta que la cochina, pues, es otra, ¿no? Vamos a verlo. En el teléfono que está Sandra Cuevas, alcaldesa, en Cuauhtémoc. Yo quiero decirle algo y lo digo de forma muy honesta, muy clara. Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro de la política veo por qué el país no avanza. La política es un asco, la política mexicana es un asco. El 80% se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío, y a mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados. Y la vida es muy corta como para desperdiciarla en estarse afanando en tener poder o dinero. ¿Ya se dio cuenta de lo que es la política, le dio asco y no piensa regresar? Seguramente. Para mí lo más importante es mi padre, es mi madre, son mis hermanos, no el poder y el dinero. No aspiro a nada más que terminar bien este trienio, hacer todo lo correctamente posible. ¿Se va a retirar de la política? Sí, sí, definitivamente. A mí mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia. Así no es la vida, la vida no es eso. Y bueno, cuando estaba mandándole mensajes muy groseros a Claudia Sheinbaum diciendo de todo, cuando encontraron esos folletos en sus oficinas, ahí estaba bastante bien, era limpia la política, era honesta, no era agresivo, no era nada de esto, ¿no? Pero fíjense nada más, y es que recordemos que esta señora tiene una investigación abierta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿por qué? Pues bueno, por sus nexos con miembros de la delincuencia organizada. ¿Será esto lo que de verdad y que en serio no le permite continuar en la política, que la gente no la quiere, que la gente no la sigue? ¿O será en realidad las advertencias que está recibiendo por grupos contrarios que también quieren el poderío de la Ciudad de México? Esto está bastante fuerte, y es que recordemos que en las imágenes del domingo pudimos apreciar cómo había ciertas personas, guarros, como les llaman, que trae ella, donde estaban agrediendo a las personas, ¿no?, que pertenecen y que muchos de su equipo de seguridad se les ha comprobado que han formado parte y que tienen antecedentes penales y nexos con el grupo de la Unión, pues resulta que vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Uno de los que aparece en estos videos de la manifestación del domingo, ahora resulta que tiene un sueldo, fíjense, nada más, bruto, de 52,430 pesos y neto ya sin impuestos y prestaciones, 41,482 pesos es lo que se embolsa este señor que está aquí, vean nada más, o sea, esto es una burla. Si esto es lo que se gana, su guarro que tiene nexos con la delincuencia, imagínense cuánto se ganan sus 12 familiares que están ahí en la nómina. Ahí dice un dato estimado 305 mil pesos, pero eso obviamente se queda corto, estoy 100% segura, porque no solamente es lo que gane, ¿no?, el sueldo neto o el sueldo bruto, sino pues lo que les pasan por debajo de la mesa, las mordidas y demás, o sea, de verdad es un billetón lo que se está robando esta señora y que utiliza este tipo de gente para este tipo de cosas, ¿no? Recordemos cuando uno de sus policías municipales lo trató de la peor manera, lo agredió física y verbalmente ella en las instalaciones de la delegación, lo cual es algo gravísimo, gravísimo, gravísimo y que fue denunciada por dos elementos, vamos a verlo. La oficina de la alcaldesa, Sandra Cuevas, cuando ella le reclamó un operativo realizado durante la tarde en la calle Corregidora, encabezado por la subsecretaria de programas de alcaldías, Dunia Ludlo. Se levanta mi compañero y ella ya de manera curiosa se dirige hacia él, refiriéndonos que ella nos pagaba, que éramos unos traidores, que éramos, perdón por la expresión, pocos huevos y empezando a empujar a mi compañero. La alcaldesa me agrede física y verbalmente, me empuja y me da unas cachetadas. Le traigo un collarín, el día sábado estuve internado por los golpes contusos que tuve en mi cuerpo por parte de la alcaldesa y de su personal que tiene. La segunda agresión, dicen, fue más violenta. Ocurrió inmediatamente afuera de la oficina de la alcaldesa, en un corredor que lleva al salón de cabildos de la alcaldía. Intentamos todavía salir del lugar, es un pasillo que da hacia el lobby de la entrada de sus oficinas y ahí ya se encontraban un aproximado de 8 o 10 personas, 7 personas, y empiezan a agredir a golpes en el cuerpo, a patadas. Cuando yo trato de defender a mi compañero, lo retienen, lo desapoderan de su radio y ordena que no podemos salir. Fue algo desesperante el momento en que te privan de tu libertad. Íbamos uniformados, íbamos a una reunión de trabajo, un incremento de personal que nos mandaron llamar ahí. Dos sujetos a mí me amagan y me arrinconan contra un muro y ella inicia. Y bueno, ya está, fíjense nada más los testimonios donde ella es la principal agresora, ¿no? Y no es la única vez, sino también recordemos cuando fueron vinculados con el tema de tráfico de influencias en cuanto a Manuel Velasco y algunas maletas con dinero en efectivo que fueron encontradas en un aeropuerto de Veracruz, lo cual fue gravísimo. ¿En este momento? No, hermano, tú presionando y no me contestas el PIN. Ya le mandé tres PINs. Sí, porque ya está en la tercera. ¿Tres PINs? Te voy a decir qué me puso mi procurador porque está ahí con el delegado de la PGR, pero el delegado de la PGR es el mismo. A ver, está ahí pegado. Estoy encargando el tema. ¿Qué te dijo? A ver, ahí te vas. Efe, vine a ver al delegado. Hasta ahorita no tiene una instrucción de México. Le van a dar indicaciones más adelante. En este momento van a declarar las jovencitas. Le recomendaron cuidar todos los detalles. Le puse, sí, cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo. Sí, jefe, en eso estoy. Pero el delegado dice que está esperando indicaciones de México. Pues sigo presionando. No, el que debe presionar. Y fíjense nada más que no es casualidad, ¿no?, que después de que se hace público la visita de Ricardo Monreal a su hermano David Monreal en el Palacio de Gobierno del Estado de Zacatecas, vean nada más, agradezco el recibimiento del gobernador. Buenos días, amigas, amigos. Estoy recibiendo al senador, al licenciado Ricardo Monreal, en la visita que tiene acá en Zacatecas, derivado de la vida interna que está llevando a cabo Morena. Y después de que se dan estos avisos, empieza a suceder todo esto en el Estado, ¿no? La delincuencia se apodera con bloqueos y enfrentamientos. Tras un enfrentamiento en la comunidad Laguna Seca, civiles, realizaron bloqueos en las carreteras aledañas a la cabecera municipal. Y no solamente eso, sino a los alrededores de todo el Estado de Zacatecas. Y esto, ¿cómo? Pues buscando, ¿no? Me imagino llevarse a Ricardo Monreal, incluso hasta atacar a su propio hermano, el gobernador. Esto está fuertísimo y es que de verdad, de verdad, que no se anden con juegos. Ahorita los grupos de la delincuencia organizada tienen demasiado poder, demasiada fuerza de acción y de ataque. Y esto es solamente una probadita de lo que puede llegar a suceder. Así que, bueno, amigos, pues llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios. Lo que sé, ¿qué opinas? Que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.